Por años, este ha sido el panorama para los habitantes del Cacerío y el Río en Cantón Los Mojones, tener que arriesgar la vida al tener que cruzar el río. Sí, un gusto, Moisés. Comentarte que sí, se están retomando las labores en la construcción del puente en Cacerío y el Río, Cantón Los Mojones, una obra que va a ser de mucho beneficio para todo el sector y para todo el cantón. Bueno, ahorita se está haciendo la colocación o izado de las vigas, ¿verdad?, que va a sostener el puente. Ya se tiene un avance considerable en la primera sección. Comentarte que son tres secciones que tiene el puente, es un puente bastante amplio, con un ancho aproximado de 56 a 58 metros. Está, como te digo, en tres secciones, que se están colocando las primeras vigas para poder proceder a la instalación o izado de las otras dos secciones. Lo que va a soportar el puente es un camioncito de 8 toneladas, vehículo liviano. Bueno, él está capacitado para una capacidad mayor, pero le vamos a manejar ahí en un camioncito de 8 toneladas. Por eso hemos dejado el acceso abajo, para que los camiones pesados con materiales puedan transitar en ese sector también, para que no tengan que ir a dar la vuelta, sino que siempre puedan transitar por el sector de abajo. El alcalde Ronnie Lazo y su consejo municipal dio por iniciado el montaje de las vigas del puente en este lugar. Sí, prácticamente toda su vida han pasado con ese problema, ¿verdad? Y gracias a Dios el alcalde Ronnie Lazo ha tomado a bien realizar esta obra, algo que ya se tenía comenzado, pero que él ya lo está finalizando de muy buena manera. Te comento que se había atrasado por la cuestión de que se había gestionado la donación de vigas en el Ministerio de Obras Públicas, pero al no tener respuesta no podíamos estar esperando hasta que las donaran, ¿verdad? Él pues tomó a bien, como te digo, hacerlo el proyecto, continuarlo y darle una solución, porque la gente lo que necesita son soluciones, ¿verdad? A ellos no les interesa cómo se haga, sino que les hagan los proyectos, que se los finalicen. Eso es lo que se tenía pretendido ahorrarse el costo de las vigas, ¿verdad? Para que la municipalidad no erogara esos fondos. Pero al no haber esa posibilidad, pues el proyecto va a andar aproximadamente en unos 140 mil dólares, el costo de la obra. Ya había un inicio entre 140 a 160 mil dólares va a andar el costo. El arquitecto Francisco Guzmán manifestó que será más de un mes el tiempo que llevará el personal para realizar los trabajos de la construcción del puente. Fíjate que mencionar fechas es un poco complicado, pero estamos trabajando en eso. Por la situación de la pandemia se atrasó, fue otra situación que no te lo había comentado, se atrasó que nos vinieran las vigas con anterioridad, ¿verdad? Bueno, nosotros las habíamos solicitado para febrero o marzo, pero por la pandemia no estaban viniendo, porque esas vienen del exterior, esas vigas. Entonces no había transporte, no las habían podido mandar hasta el mes anterior, en julio, que nos las proporcionaron y ya comenzamos a trabajarlas. Pero se pretende que por ahí de septiembre ya esté finalizado la obra, porque lo más complicado es lo que se está haciendo ahorita, que es la colocación, el izado. En los próximos días las personas de este lugar tendrán un mejor acceso para venir a Santa Rosa de Lima. Con edición de Giovanni Velázquez, informó para Canal 15, Moisés Paniagua.